Muy buenos días, bienvenidos a la pantalla de Canal 10. Bueno, una jornada de miércoles que realmente mostrará una temperatura más que agradable. La máxima para hoy se prevé de 24 grados. Y fíjense la imagen actual de la ciudad de Mar del Plata, con una temperatura por ahora de 8 grados 7. Claro, ya las mínimas comienzan a sentirse también al comienzo de la jornada. Pero, ¿cómo se despide el mes de abril las próximas 48 horas para mañana jueves? Un cielo totalmente despejado, una máxima estimada en 24 y una mínima en 14 grados. El viernes también soleado, pero desciende la temperatura. La máxima se ubica en 22. Continúe la pantalla de Canal 10. En minutos regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal!